¿Qué es la evolución de un vino que nació en la huancha? Un día para saber que podemos hacer las cosas bien, las podemos hacer incluso mejor y hoy es la demostración de que con ganas, con trabajo y con esfuerzo el vino canario tiene que estar posicionado donde se merece.